hola fabulositas cómo están espero que estén súper 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 bien sus casitas el día de hoy las he traído con este videíto para que se arreglen conmigo vamos a comenzar el videíto y lo primero que hace es aplicar mi primer del rostro ya había hidratado la piel en la mañana si ven que miro durante el vídeo hacia un lado es porque ángel y yo estamos obsesionados con un anime que se llama a jim es buenísimo y hasta se acomodó ángel ahí no se dio cuenta de que ya hemos comenzado a grabar este bueno va a poner un poquito de esta base que me encanta esta es una de mis bases favoritas pero voy a tener aquí denle un me gusta si les gusta está este mix que he hecho de las sosis es que estoy en serio o sea no se me siento una dj y como está escuchando las canciones de las 8 mientras editaba dije por qué no por qué no hago el fondo de musiquitas de mensajes y he hecho esta lista de mis canciones favoritas de ellas jajaja así que si eres kpoper darle me gusta este vídeo y bueno voy a bueno aquí han decidido cuenta de que es de que estoy grabando y se fue para un ladito coge su banquito y se fue a ver el anime a un lado bueno ahorita voy a ver las cejas con esta pomada anastasia todos los productos que voy a usar en este vídeo se los voy a listar en la cajita de descripciones bueno ya me hice mi cejita me aplique la base estaba se me encanta para cuando voy a hacer fotos y sobre todo los días domingo salgo a hacer fotos con ángel para subir a mí a mi instagram y bueno ahorita me estoy poniendo un poquito de corrector estoy usando el tema yo voy a sellar el corrector con un poquito de este polito de logra mercier o esta canción me encanta y ahora voy a poner un poquito de polvito compacto en el área donde voy a aplicar mi contorno en serio adoro esta canción me gusta cómo baila su yo en esta canción bueno ahorita voy a contornear un poco mi rostro si mi cara es de sorprendida porque ahí pasó algo que no me esperaba en el anime bueno ahora voy a perfilar un poquito mi nariz y voy a aplicar un poquito de iluminador mi iluminador favorito por si acaso tengo un videito en donde les hablo de los iluminadores favoritos que tengo aplicar un poquito también en el puente de la nariz cita y voy a aplicar este colorcito coral como rubor no sé esta canción también es increíble no es muy sonada pero súper buena ahora voy a coger esta paleta de aquí que ustedes saben que las las chocolate bar son mis favoritas las tres voy a aplicar una sombra muy claridad quiero realmente un maquillaje muy natural en los ojitos cada vez que salgo a hacer fotos me hago un maquillaje muy natural en los ojos porque realmente quiero como que sea el paisaje mi ropa entonces como que el maquillaje no tanto y luego lo que voy a hacer es con un poquitito de este colorcito de aquí y voy a aplicarle mi cuenquita en serio esta canción de aquí en serio yo una vez la tuve como ringtone y como alarma así de loca estaba por esa canción oh esta canción también me gusta bueno ahorita voy a coger este color más oscurito y lo voy a aplicar como que en la esquinita en la uva externa del ojito y luego a coger nuevamente el color clarito y lo aplicar como que en la almerita del ojito para que se me vean los ojos más grandes saben que llamas a esta canción bueno eso es todo con los ojitos ahora voy a hacer un delineado y miren para hacer un delineado que quede como que perfecto y muy igualito en los dos lados me gusta poner así como que puntitos y luego unir los puntitos y quedan perfecto delineado esta fue una de las primeras canciones que escuché de las 8 bueno ahora voy a revisar mis pestañitas y voy a aplicar un poquito de máscara y voy a aplicar estas pestañas postizas de aquí que son de Kiss en el número 7 a mí me gusta siempre poner lápiz negro en la línea agua las pestañas superiores para que para que sea todos los ojitos más negritos así y mucha mucha máscara en las pestañas inferiores ya estamos ya estamos ya casi ya casi terminó jeje y ahora voy a aplicar esta agüita de Aven porque me gusta porque todo el maquillaje se ve como más natural y ahora voy a hacer mi cabellito me voy a hacer unas onditas en el cabello porque mi cabello está sucio jeje y luego voy a aplicar otra capa más de máscara listo, ya estamos el labial me lo voy a poner ahorita y me voy a poner primero un delineador en lápiz y este de aquí me gusta, es de MAC, se llama World y ahora voy a poner este color aquí que me tiene obsesionada se llama Craving y es de MAC y ya estamos, okey dokey ahorita les voy a enseñar como quedó mi outfit decidí ponerme un jean una camisita color duraznito que tenía un mensaje bien bonito que decía weekend y es un corazoncito y este bomber jacket de runway que lo mostré hace tiempo en un haul y en serio eso ya lo pasé súper genial tomamos unas fotos muy bonitas en el malecón así como que cayendo la tarde, casi llegando la noche y aquí estábamos hablando con Ángel de que íbamos a comer yo estaba diciendo que quería comer hamburguesa y le estaba pidiendo permiso porque él siempre me cuida la alimentación y aquí estábamos viendo como que todas las estatuas que están en el malecón y yo estaba contando la historia un poco a Ángel y sí, y aquí nos dio hambresita y nos fuimos a comer yo me decidí pedir un sánduche de albóndigas y les tengo que recomendar que ese sánduche es buenísimo y después de eso fuimos a comer nuestro postre en el Sweet and Coffee y así terminó nuestros días de fotos y un día muy muy bonito y quiero decirles que esta canción que están escuchando en este momento es muy linda y si pueden escúchenla bueno, gracias chicas por haber visto este video las quiero un montón y nos vemos en el siguiente las quiero, las quiero, las quiero chau chau